Don Fernando Paz. Bueno, lo primero, comentar lo que acaba de decir el doctor Cunfraude, que habla de un mausoleo dedicado a un dictador. No es un mausoleo dedicado a un dictador, no es verdad. El Valle de los Caídos se construyó para albergar en él a los caídos de la guerra civil, sin distinción de bandos. Por ellos se reza todos los días sin distinción de bandos. No se hizo en ningún caso ni momento para albergar el cadáver de Franco, como mendaz y absurdamente siguen manteniendo los propagandistas de siempre. Fue una decisión del rey, Juan Carlos, la primera decisión que toma, creo, que es la de que Franco sea inhumado en el Valle de los Caídos, pero no lo dispuso así en absoluto Franco. Por tanto, la idea de que Franco diseñó todo aquello en forma de hipogeo para enterrarse como un faraón es absolutamente mentira, es falso por completo. Y lo que se está haciendo ahora, eso sí, evidentemente es una profanación. Es decir, es disponer de un cadáver ajeno, de un cadáver que no le pertenece a él, evidentemente, contra los deseos de la familia y contra los deseos que son verdaderamente quienes pueden disponer de él. Ya no. Y saltando ese... Bueno, claro. Ya no. Ya no. Ya no. A partir de ahora, no. El cadáver ha sido expropiado. No sabemos lo que... Bueno, el cadáver de Franco. Y no sabemos lo que nos espera a los demás. Porque ya se ha autoarrogado, a través de la manipulación del Tribunal Supremo, se ha autoarrogado la facultad de disponer de los restos humanos de los demás. Justamente, y esa es otra de las paradojas, justamente está haciendo, incurriendo en lo mismo de lo que acusa a Franco a la hora de construir el Valle de los Caídos, que dispuso de restos sin contar con la autorización de la familia, de la familia de, presuntamente, republicanos que estaban en las cunetas. Bueno, exactamente eso es lo que ha hecho el gobierno. Disponer de los restos de la persona de Francisco Franco sin contar con la familia. Aún más, contando expresamente con la oposición de la familia. Es una profanación en todo el sentido de la palabra.